Acá estamos en la chacra. ¿Vas a traer los dios o nada? Sí. Acá está Juan Carlos, Dennis. Tenemos que pasar el río. Me caí al río y estoy mojado. Ahora tenemos que jalar los carrizos que están ahí. ¿Qué es? Vete, lo vas a dar. Ya está. Ya está.